Durante el interrogatorio a Amber Haru por parte de la defensa de John D. Depp, la actriz se ha visto arrinconada por Camille Vázquez, la abogada que sorprendió al mundo. En el día 17 la dejó titudeando acerca del por qué no donó todo el acuerdo de divorcio a la calidad, si así lo testificó bajo juramento en el Tribunal Superior de Londres. Hoy, día 18 de juicio, Camille Vázquez demostró que el teléfono que Amber Haru le aseguró John D. Depp había destrozado durante un arranque de ira, en realidad no fue destruido. En tanto, la actriz suena batida y reaccionaria ante el duro contrainterrogatorio, contestando con un no recuerdo o ¿cuál es tu punto? A las preguntas más difíciles. Amber Haru no ha resistido las pesadas preguntas de Camille Vázquez, abogada de John D. Depp, quien la cuestionó como es que el actor no le dejó heridas peores en el rostro, luego de que los múltiples puñetazos que dice que le dio. Esto, porque anteriormente la actriz testificó que su exesposo nunca se quitaba los anillos, mismos que este ha portado durante el juicio. Así, Camille Vázquez le preguntó cómo es que esos enormes anillos no la lastimaron. Recordemos que ayer se reprodujeron una serie de fotos que contradicen lo dicho por Amber Haru sobre haber sido golpeada por John D. Depp. ¡Gracias!